La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz recibió una importante donación por parte de la Fundación MUF, la cual permitirá fortalecer los procesos musicales. La Fundación MUF es una organización privada, sin ánimo de lucro, fundada en noviembre del año 2012 e inspirada por la vida de Mario Urrea Villegas, cuyo legado se destinará a promover la educación y cultura. Ellos tienen un renglón o una de qué es el apoyo a la cultura en cuanto a la música. Nosotros, la Escuela de Música, participamos haciendo la solicitud a esta fundación y nos hizo una donación de tres millones de pesos. Para nosotros, como corporación, es muy importante porque es seguir vivos en Sonzón y decir que la Escuela de Música, la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, no muere. Porque queremos seguir adelante, queremos seguir, aunque sea paso a paso, pero que mantenga viva y mantenga latente en el corazón de todos nosotros la corporación. Y la Escuela de Música, a través de esta donación, ayuda a los profesores para que sigan impartiendo esos conocimientos en música y ayuden a muchos niños a poder seguir adelante. Además de la reciente donación, la corporación se encuentra ejecutando un proyecto ganador en la convocatoria que realiza el Ministerio Nacional de Cultura. La fortaleza es que nos va a ayudar a que les podamos dar un incentivo económico a los profesores para mantener vivo la escuela y la formación en música. Y no solo eso, sino enseñarle a los docentes algunos, dijéramos, tips o algunas ayudas para que ellos les enseñen a los niños, a los estudiantes en las veredas. La reciente donación de la Fundación MOVE y los diferentes proyectos que ejecuta la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz son los que le dan vida a una de las entidades culturales con mayor trayectoria en el municipio de Sonzón.